Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. También desechan el ácido que producen las células y mantienen un equilibrio saludable de aguas, sales y minerales como sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre. Sin este equilibrio es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen normalmente. Los riñones producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables. Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente un millón de unidades de defiltración llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro llamado glumérulo y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de dos pasos. El glumérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos. Para hablar sobre los riñones y la importancia de la salud renal en general, hoy nos acompaña el doctor Gustavo Mago, nefrólogo e intensivista. Gusto recibirlo, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa y darnos esta oportunidad. Gracias por acompañarnos, doctor. Justamente vamos a hablar sobre los riñones. Veíamos que la importancia, vemos que son nuestro filtro natural, uno de los filtros naturales de nuestro cuerpo. Este órgano viene en par, los riñones. Vamos a hablar un poco de sus ondades. Sí, fíjate, los riñones junto con los pulmones son uno de los órganos que vienen en par. La infunción de él es muy importante, ya que se va a encargar sobre todo de producir orina. Pero en la orina hay muchas sustancias que nuestro cuerpo no necesita y que van a ir saliendo en ella a través de los túbulos renales. El riñón, aparte de eso, y mucha gente no lo sabe, se encarga de activar la vitamina D para mantener el brillo de la piel, se encarga del control de calcio y fósforo para mantener el calcio en los huesos y también se encarga de producir una hormona que mantiene la hemoglobina en la sangre llamada eritropoyetina. Cuando hablamos de los riñones, muchas veces hemos escuchado a personas decir, tengo piedra en los riñones, tengo arenilla en los riñones. Cuando hablamos de esto, hablamos de una litiasis. Vamos a ver un poco por qué se puede producir y qué lo puede generar. La litiasis ciertamente es una enfermedad del riñón y está provocada por desequilibrios metabólicos que pueden estar a cualquier nivel. Principalmente o la mayor cantidad de cálculos son de calcio. Este calcio puede venir tanto de la dieta como de los huesos. Es importante que una persona acude al nefrólogo primero para saber qué está produciendo sus cálculos. Para nosotros es muy importante tener el cálculo una vez que el paciente lo expulsa, porque esta sería la única forma de encontrar o llegar a un diagnóstico certero. De resto, solamente podemos hacer suposiciones con las patologías más frecuentes. Claro. Cuando hablamos de exceso de calcio, ¿a través de qué tipo de alimento o hábito se puede desarrollar? El calcio está principalmente en la leche, en el queso, en algunos productos procesados, también en las carnes rojas. Pero no solamente el consumo de estos produce el cálculo. En nuestro intestino hay unas bacterias que se encargan de degradar el calcio y lo convierten en otras sustancias que se van a eliminar por las heces. Entonces, cuando estas bacterias no hacen el trabajo necesario o tienen una baja actividad, el riñón es el que se va a encargar de eliminar esos excesos. Sin embargo, es preferible que una persona aumente el consumo de líquido de 2 a 3 litros al día, ya que manteniendo una buena hidratación, el riñón tiene más agua para funcionar y evitamos el depósito de cristales. Nos preguntan también por acá si el exceso de vitaminas puede ocasionar litiasis o piedra en los riñones. Correctamente. El exceso de vitaminas puede provocar precipitación de algunos cristales en el riñón, sobre todo cuando tenemos una dieta balanceada, una dieta rica y agregamos o aportamos vitaminas de forma externa. Claro, cuando hablamos de la litiasis, lo que conocemos popularmente como piedra o lo que llaman muchas personas la arenilla, que es la microlitiasis, ¿esto se expulsa naturalmente? ¿Esto se puede hacer de esta manera? Sí, hay que aumentar el aporte de líquido para que el riñón, de agua sobre todo, para que el riñón tenga suficiente líquido pasando por los túbulos y elimine estos depósitos de cristales. Hay sitios en el riñón donde se van a formar piedras con mayor frecuencia que en otros. A veces salen de forma espontánea, depende de su tamaño, y otras veces no, es necesaria la intervención de un médico para poder retirarlas. Cuando hablamos sobre la litiasis, normalmente, ¿cuáles son las primeras señales que pueden alertarnos de que estamos en la presencia de ellas? Realmente... ¿Existe algún dolor, manifestación, algo físicamente que nos diga algo no está bien? Sí, podemos sentir ardor al orinar, eso es una de las señales de que tenemos cristales en la orina. Es muy difícil que veamos si la orina está turbia o no, depende de nuestra hidratación. Si es muy baja, vamos a tener una orina concentrada que se puede ver turbia. Cuando aparecen los dolores es porque estos cálculos ya tienen un tamaño considerable y producen dolor. Generalmente, el riñón no duele, al menos que esté infectado, inflamado o obstruido. Claro, por acá también nos preguntan sobre un dolor permanente hacia el área pélvica, hacia la vejiga, incluso hacia el colon, pero le dieron diagnóstico de litiasis. ¿Esto puede ser posible? Cuando los cálculos descienden del riñón y empiezan a transitar la vía urinaria, depende de su tamaño, pueden provocar dolor. Es un dolor tipo cólico que se va... Muy fuerte. Sí, es un dolor fuerte. Depende de la capacidad de aguante del dolor que tenga cada persona. Este dolor se va a reflejar principalmente en la zona lateral del abdomen, en la parte delantera y se puede referir hacia vagina o testículos. Claro, y por lo menos en este caso nos hablan hacia este lado, hacia la zona del colosimoide. Este, un dolor permanente de esta área. Sí, cuando la piedra transita, depende por donde pase y va a producir dolor. Ok, por acá también nos pregunta Merix, ¿cuáles son las primeras señales de preocupación para detectar que nuestro riñón no está funcionando como deben? Merix, la enfermedad renal tiene cinco estadios. Bueno, lamentablemente nos damos cuenta o empiezan a aparecer síntomas en el estadio cuatro cuando ya las cosas están mal. Inicialmente no hay ningún síntoma. Por eso es importante que acudan al nefrólogo por lo menos una vez al año si están sanos o dos veces al año si tienen alguna patología para poder identificar de forma precoz alguna situación que lo esté comprometiendo. ¿Qué llamamos una buena hidratación para mantener los riñones en buenas condiciones? Nos preguntan por acá. Una persona que no tenga problemas cardíacos, que tenga buen volumen de orina, debe tomar entre dos y tres litros de agua al día y con esto mantenemos un buen nivel de hidratación en nuestro cuerpo. B. Douglas nos dice, ¿podría hablarnos sobre la relación que hay entre el cuidado de los riñones y la hipertensión? Douglas, mira, el riñón es uno de los órganos que participa en la regulación de la tensión arterial. Dentro de él, cerca del glomerulo hay una sustancia llamada renina que se libera la sangre y produce vasoconstricción, retención de sodio y restricción de líquidos. Esto provoca el aumento de la tensión arterial. Es muy importante que cuidemos nuestro riñón porque también pueden producir hipertensión. B. Douglas, sí. Y también las personas diabéticas, ¿no? Que tienen dificultades en la parte renal. B. Douglas, las personas diabéticas desarrollan enfermedad renal por el aumento de la glucosa en la sangre. El riñón, aparte del hígado, es una de las grandes reservas de glucosa en el organismo. Él intenta eliminar el exceso de azúcar a través de la orina. Esta situación provoca un aumento en la absorción de sodio y hace que los glomérulos se pongan más grandes, aumente su presión y a largo plazo va deteriorando el glomérulo y la filtración renal. Un paciente diabético desarrolla enfermedad renal desde que empieza a tener la azúcar alta y es muy evidente después de los 10 años. Vamos a una pausa, doctor. A regreso vamos a seguir respondiendo a las inquietudes. Nos seguirá acompañando Gustavo Mago, quien es nefrólogo intensivista. A ustedes, gracias por la sintonía, recuerde las redes sociales, arroba salud-gb, arroba danielos botasalas. Volvemos.